Bien, buenos días. Pues llegamos finalmente al último día de la Semana de la Cosmonáutica en la Universidad Autónoma Mexicana. El día de hoy el tema que vamos a abordar lo titulamos de Cosmonautas a Robonautas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los...? ¿Qué es un cosmonauta? ¿Qué es un robonauta? ¿De qué se trata todo esto? ¿Los temas que hemos abordado a lo largo de esta semana? Comencemos entonces. ¿Qué es un cosmonauta? ¿Y por qué la Semana de la Cosmonáutica? Como ya mencionamos, la Semana de la Cosmonáutica la organizamos alrededor del Día Internacional de los Vuelos Espaciales, convocado por la Organización de las Naciones Unidas el pasado 12 de abril, como celebración del vuelo de Yuri Rajin, el primer humano en el espacio. Los soviéticos se llamaban cosmonauta. Un navegante del cosmos sería la traducción literaria. Entonces ya tenemos la definición de que es un cosmonauta. Un navegante del cosmos. ¿Entonces la cortaste bien? Un navegante del cosmos. Podría ser, ya hemos también hablado de Snoopy. Es curioso porque Snoopy es un producto mediático, de cómic, de hecho, tiras cómicas de los diarios originalmente. Llegó luego hasta el cine de la televisión. Creado por Charles Schultz, un dibujante, un joven dibujante de la primera de la década de los 50 en los Estados Unidos. Y se ve envuelto Charles Schultz, igual que dentro de la sociedad norteamericana, en esta carrera espacial. Y para cuando están compitiendo contra la Unión Soviética por llegar a la Luna, se aparece Snoopy astronauta. Astronauta. Así les llaman los norteamericanos a sus viajeros o navegantes del espacio. Navegante de las estrellas. Astronauta. Que es el mismo nombre que eran, por cierto, los chinos, nada más que el chino. Por eso les llaman taikonautas. Taikos son estrellas. Entonces es lo mismo que un astronauta. Cada quien le pone con lo cual. Pero el primero en el espacio fue un ciudadano soviético. Y ellos se llaman cosmonautas. Por eso que incluso nosotros llevamos la semana de la cosmonautica. Entonces son navegantes del cosmos, navegantes del espacio extraterrestre, del espacio interplanetario o interestelar, puede ser incluso. Y las primeras ideas, las líneas escritas en blanco y negro y con base en ciencia, con base en la física Newtoniana, pues lo planteó Julio Verne en su novela de la Tierra a la Luna. Incluso fíjense en la ilustración, esta ilustración presente es de su novela. Muestra a los viajeros que van a la Luna adentro de la nave, que es una nave pequeña, de acuerdo a la novela de Julio Verne. Y lo que vemos es que presentan el fenómeno de caída libre. Están flotando dentro del espacio de su nave inter-estelar. Sí, porque la Luna es un astro. Es una pasión como si no somos un astro. El cual fue disparado por un camión hacia la Luna y según la novela llegaban a la Luna. La imagen donde llega la bala de camión a la Luna, pues no es de la novela. Es de la película de Georges Mélié, de Bollard Saint-Germain. Es la versión tímica de Mélié, de su interpretación de la novela de Julio Verne. Esos serían entonces también cosmonautas, o astro-monautas, o tal, los navegantes del cosmos. Ya se muestra un cierto efecto en las personas, incluso en el perro que llevan. Qué bueno que me iba como los perros en las carreteras que normalmente van por la ventana a correr. Por la casa, por la guardia a la ventana. Y se ve que le hubiera pasado al perro. Sería una buena pregunta, ¿qué le pasaría? Pues no sería nada agradable. De acuerdo a lo que los humanos fuimos aprendiendo, cuando los primeros aeronautas, los primeros personas navegantes del aire, los primeros humanos que volaron en el aire, de manera real, en los globos aerostáticos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues algunos ascendieron a alturas importantes, y empezaron a experimentar la falta de aire, la falta de oxígeno o aire para respirar. Cuando se desarrolla la aviación, pues experimentan lo mismo. Y es por eso que empiezan a experimentar con sistemas en los cuales puedan respirar a grandes alturas. Este es el primer traje para volar desde un avión. El gobierno del autor era un aviador después de la Primera Guerra Mundial que se dedicó a competencias de aviones. y dijo, voy a romper récords, rompió aviones, y en una vez se rompió un ojo. Esa cáncer de la imagen que le faltaba un... perdió un ojo y lo... fue por eso que tenía un patch, no por eso que era pirata, así. Era la realidad que había perdido un ojo. Otros efectos que se dan son debido a que para alcanzar las velocidades hay que aumentar la velocidad, hay que acelerar, y las aceleraciones son muy rápidas. Y a veces se detienen, y las desaceleraciones también son rápidas, y todo eso tiene efecto en el cuerpo humano. Hubo un médico, el doctor Scott, de la Policía de los Estados Unidos, ahí vemos una imagen en la cual él mismo se sometió con el fio de ideas a experimentación de grandes aceleraciones y se dan desaceleraciones en un asiento colocado encima de un cohete que iba en un riego. El movimiento era horizontal, sobre aquello. Y pues sí, llegaban a observarse lesiones en algunos tejidos. ¿Qué podrían haber sido importantes? Finalmente, cuando se os mandó la nieve al espacio, se empiezan a observar otros efectos. Hay efectos por las aceleraciones cuando despegan, hay efectos por las desaceleraciones cuando pulizan, y hay efectos cuando están en la caída libre, esa que imaginó el mismo Julio Verne, que provocan incluso edema cerebral, edema incluso intraocular. Hay agotamiento del rostro y otros efectos que no deben ser muy agradables o muy cómodos. De hecho, el edema intraocular provoca una modificación en la vista que dificulta la percepción de los viajeros del espacio cuando están en condiciones de microgravedad o ingravidez o para desarrollar un de esas tres maneras en general. Cuando se vuela, se presentan algunos efectos en las personas. Cuando se vuela, a grandes aceleraciones o desaceleraciones. Esas experiencias se empezaron a tener desde los primeros tiempos del vuelo. Si bien en los vuelos aerosóticos se experimentó por la falta de aire y de oxígeno, en los primeros vuelos en aeronaves, desde los humanos de Wright empezaron a experimentar los accidentes. De hecho, el primer accidente ocurrió en ellos mismos cuando hicieron una demostración al ejército de los Estados Unidos. El oficial norteamericano que iba acompañando a la red de Wright exactamente fallecía en el accidente. Antes de volar en el flyer, ellos probaron planeadores, no tripulados. Inicialmente, como se llamaban grandes papalotes, grandes cometas, los controlaban desde el suelo y trataban de esa manera de aprender e ir observando qué comportamiento tenían sus diseños de alas. Finalmente, lograron hacer un planeador suficientemente grande, controlable, que el mismo Wilbur Wright tripula antes de experimentar con el flyer 1, que es con el que logra el primer vuelo motorizado. Entonces, hacen pruebas con naves no tripuladas, vamos a decir, con aeronaves no tripuladas, antes de finalmente tripularlas. Hay que hacer pruebas para evitar accidentes, si aún así llega a haber accidentes en las aeronaves. Entonces, pues es importante probarlas. Es importante experimentar con ellas antes de usarlas. Y una forma de hacerlo es, no lo pueden hacer los hermanos Wright, lo hacían desde suelo, desde tierra, con cables, con cables, controlaba sus planeadores. No lo pudieron hacer con las aeronaves ya motorizadas, porque necesitarían algo que estuviera regulando el funcionamiento del motor. Y no tenían un sistema automático, ese que funcionaba solo, ni siquiera controlable a distancia, un control remoto, para controlar el funcionamiento del motor. No tenían ese sistema automático o automata. Y entonces nos estamos acercando a la segunda palabra del tema de hoy. Robots. ¿Qué es un robot? Pues la definición más simple es que es un automata. Actualmente, cuando hablamos de robots, no necesariamente hablamos de automatas, no de dispositivos que funcionan por sí solos. Hay diferentes variantes de robots. Hay robots sí autómatas que funcionan solos, se operan solos y sí mismos, quizá porque la necesidad del uso así lo requiera. Y hay otros que se manejan a distancia, de manera remota. Este en particular es un ambiente experimental, en EDIOS, un prototipo de la masa. Además, impulsado por motores eléctricos alimentados por electricidad, producida por cerdas fotomotales, por luz. Luz, el artículo se llama EDIOS, por el dios solito, griego. Este era una nave que funcionaba sola, se programaba o se podía manejar a distancia. Es decir, es un robot, un robot aéreo, experimental, para ver si se pueden hacer aeronaves, posiblemente tripuladas, impulsadas por motores eléctricos. Se está trabajando en ello. Se comienza, para evitar que haya personas lastimadas en las pruebas, pues, se usan ya naves robóticas, aeronaves robóticas. Antiguamente, para probar las aeronaves, se usaban pilotos de prueba. de esos que decían que tenían the right stuff, lo necesario para tener el conocimiento y el valor para poder probar un instrumento, una nave que podía caer. Que de ahí vienen los primeros astronautas, o cosmonautas, todos ellos se les llegaban a hacer pilotos de pruebas de aeronaves. Aeronaves. Pero queremos viajar en el cosmos, queremos ser cosmonautas. ¿Qué tipo de nave voladora usamos para ir al espacio, a cosmos? Esto lo que les muestro es una imagen de un libro editado en 1955, antes de que siquiera se lanzara el primer satélite a la órbita terrestre. Y aquí la pregunta, bueno, plantea más bien, plantea la pregunta, ¿y en qué volaremos? What will we rise? Dice arriba. Está cortada la frase. Y abajo responde, otra razón por la cual en 1955 no habíamos ido al espacio, es que todavía teníamos en que ir al espacio. Nos muestra una nave, ya no aerostática, no un globo aerostático, sino un globo dirigible, un dirigible, un helicóptero, y un avión. Los primeros intentos para ir al espacio se hicieron con aviones, con aviones impulsados por cohetes, como el, deriva a todos ellos del primer avión que voló más rápido que la velocidad, que se hizo, el X-1. finalmente el X-15 de los Estados Unidos alcanzó el espacio a principios de la década de los 60. Pero entonces lo que se planteó fue usemos cohetes y aquí Fernando Rampo, uno de sus prototipos, a mediados de la década del 50 precisamente, por ahí en el 55 precisamente, él había desarrollado este concepto a partir de lo que había aprendido de sus experiencias con cohetes. Vean, está interesante, ¿no? Está por eso un cohete que tiene en la punta algo que parece más una aeronave que un cohete. Ya se pensaba originalmente en los 50 que quizás fuera posible llegar al espacio en algo parecido a una aeronave, quizás no impulsada por propelas o hélices, quizás tampoco por turbinas porque las turbinas requieren aire para quemar el combustible, sino por cohetes. Serían aeronaves impulsadas por cohetes como el X-15 que volaría a finales de la década de los 50 y hasta principios hasta principios de la década de los 60 alcanzando el espacio. Es por eso que finalmente los pilotos experimentaron esas aceleraciones en cohetes en rieles, también en centrífugas, se medía el efecto de las grandes aceleraciones en los pilotos de pruebas, cambiados astronautas y astronautas y porque se había considerado que sería más casi un intercancel en el espacio usando cohetes, que es lo que representa la imagen de abajo a la derecha. Para no desmayarse lo que es lo que se observa cuando se es acelerado en un asiento y eso lo experimentamos desde los pilotos de combate en la Segunda Guerra Mundial cuando se perseguían acciones y las maniobras inaceptaban de evadir y ser derribados, algunos llegaban a desmayarse debido a grandes aceleraciones que al ir sentados en su aeronave y tener una maniobra muy brusca de cambio de dirección eso provocaba aceleraciones del orden de nueve o diez veces la aceleración de gravedad de esos 9.82 metros por segundo cuadrado multiplétenlo por seis por siete por ocho por nueve por diez y imagínense 98.1 metros por segundo cuadrado de aceleración mucho de hecho nosotros es algo que sentimos todos los días aunque no nos demos cuenta la aceleración de la gravedad esos 9.81 metros por segundo cuadrado que es a lo que le llamamos es a lo que le deberíamos llamar peso mucha gente está preocupada por su peso dicen que piensan sobre peso y entonces se someten a viejas lo primero que tendrían que hacer es coserse la boca no cambiar sus regímenes alimenticios y de rutinas de vida sus hábitos cotidianos y quizá hacer ejercicio no sé lo que realmente está tratando no es el exceso de peso sino el exceso de masa el peso es el producto de la masa por aceleración según lo descubrió Newton la segunda ley de Newton dice que la fuerza que uno recibe sobre los hombros por ser atraído por la masa de la tierra cuarta ley de Newton la ley de la gravitación universal eso es realmente el peso el peso es la masa multiplicada por 9.87 y uno que la aceleración de la vida terrestre entonces ¿cuál es su peso real? ¿cuál es te presumes a la báscula y cuánto mata cuando te presumes a la báscula? 76 pongámosle 70 seamos optimistas no para hacer cálculo rápido 70 son 70 kilogramos es tu masa tu masa ¿cuál es tu peso? tienes que multiplicarlo por .8 más fácil podemos rondear a 10 como le pedimos a profesor en las calificaciones profesor tengo 9.8 ¿es 10? bueno en física podemos hacerlo no digo en el examen de física pero sí en el examen físico podemos redondear y tener el peso de la persona multiplicándolo por 10 70 por 10 son 700 con razón tengo problemas de sobrepeso no es tu peso normal tu masa normal son 70 kilogramos tu peso normal son 700 kilogramos por metro por segundo cuadrado que eso se llama newtons es el kilogramos multiplicado por metros divididos entre cuadrados de los segundos es el peso pero la fuerza de gravedad es que te mantiene pegado al suelo entonces tú pesas 700 kilogramos tú cuánto más nos descontemos allá atrás alguien que nos pueda compartir es el pirama quirúrgica ¿cuál es tu condición de la báscula? 90 90 tiene mayor masa que tú multiplicado por 10 son 900 newtons multiplíquenlo por 10 que sería la aceleración extrema que sufre un piloto de pruebas o un piloto de combate tratando de esquivar a quien lo quiera llevar 9000 newtons o sea 10 veces la aceleración de gravedad terrestre eso puede desmayar a corte por lo cual requiere en entrenamiento o cuando estamos en un cohete porque quería ir al espacio la forma que encontraban fue mejor en lugar de sentarnos nos acostamos pues que los cosmonautas los astronautas y los paiconautas viajan al espacio repartados de esa manera la fuerza se reparte sobre el cuerpo en una mayor superficie finalmente lo que lo que influye más no es ni la masa ni la fuerza sino la fuerza del área del cuerpo la área corporal y eso es presión presión es fuerza real qué curioso una charla sobre esto y estamos hablando de nuestra clase de física y quizás no lo tenemos en clase de física y ahorita sí eso es bueno finalmente llegamos a la a la órbita o a la cúspide de vuelo parabólico y experimentamos caída libre es decir de repente la fuerza la fuerza producida por la aceleración se neutraliza porque estamos en caída libre la sumatoria de todas las fuerzas es cero y entonces ahora sí ya no tienen que ver el sobrepeso además su peso es cero porque la aceleración es cero su masa sigue constante 90 kilogramos 70 kilogramos multiplicadas por cero a cero que el día ya ya bajé de peso a cero no lo intenten hacer dirigirnos hacia la masa porque puede pueden bajar no solamente de masa sino quizás unos 3 metros de la copia entonces el hecho es que al estar en esa cusquia de error parabólico o en la órbita experimentamos micro gravedad o incravedad o gravedad cero o más bien peso cero debemos llamar así tal vez peso cero pero todo no sabemos nosotros todo lo que está dentro de la nave experimentamos peso cero y si no hubieran a ver experimentamos además el efecto que ya mencionamos de la patata el efecto de la pérdida de de qué la pérdida de la conciencia quizás y además si no hay aire que absorba la relación solar pues por un lado nos vamos a estar congelando y por otro lado donde está llegando la luz del sol nos vamos a estar cocinando literalmente es por eso que hay que ponerse en un campo de proteja un traje de astronauta eso ya se imaginaban a raíz de las espéritas de los primeros aviadores que alcanzaban a las alturas ya mostramos este es un modelo de la traje de astronauta conseguido en la década de los 50 en los 50 no era el único modelo la idea era protegerse más bien más que proteger si protegerse de la radiación solar del frío extremo del espacio y además donde guardar aire para respirar eso sería un traje espacial se parece entonces como una nave espacial personal e incluso se concebían trajes espaciales que no tenían forma de persona forma humana este que vimos hace un momento tiene la misma forma que la persona tiene hasta la semestría bilateral tiene brazos piernas una cabeza brazos piernas una cabeza el de la mano el del lado izquierdo tiene hasta el lugar de mano tiene una herramienta porque algunos pensaban que no podríamos usar las manos que habría que usar algunas herramientas para poder manipular objetos en el espacio un concepto un poco que usa también este aspecto para manipulación de lo que considera no la forma anatómica humana es el que tenemos arriba a la derecha que se lo imaginó el mismo diseñador de los cohetes es como una micro nave o una nave personalizada pero no de forma antropomorfa no de forma humana otros decían no bueno hagamos una especie de armadura con piezas que podemos ir ensamblando y es lo que tenemos abajo a la derecha las piezas de un gran astronauta que incluso la escafanda vemos que son diferentes tres escafandas diferentes finalmente se experimentaron se pensaron se tuvo imaginación se aprovechó a la imagen y cómo la hacemos para ir al espacio a otros astros a la luna tal vez algunos vemos en la imagen del lado izquierdo ya el traje armado de la imagen anterior de la roja arriba a la derecha algo un poco más anatómico que considera que sí podría usarse las guantes si se fijan las manos tienen guantes y otros tal vez más optimistas esa es obra de un pintor mexicano de principios de la década del 60 es una desafortunadamente la imagen está un poco cortada es más grande el cuadro es un óleo sorbetero de un auto fundido nacional que trabajaba para una empresa editorial que hacía calendarios en la década de la década de los 60 y ese cuadro se llamaba la poqueta al niño que sí solamente si es muy poqueto se va de esa manera a tomar el sol en la noche la escafandra solo no funciona ya vimos por qué en definitiva la realidad fue un poco de todo tracos anatómicos escafandras más o menos esféricas guantes guantes que deben tener cierta capacidad de sensibilidad han lavado los trastos con los guantes y resulta que se les resbala más fácilmente por eso mucha gente no quiere usar los guantes para lavar los trastos sin embargo es necesario para protegerse la epidermis si uno usa detergentes cotidianamente y a lo largo de muchos años termina aún produciéndose dermatitis crónica en las manos por la pérdida de lípidos porque es lo que se quita las grasas con los detergentes por eso es que hay que lavar los trastos con guantes para cuidar la salud que para eso en parte funciona el traje espacial para cuidar la salud del viajero espacial incluso la salud al grado extremo de salvar la vida porque no hay aire en el espacio exterior no hay aire y necesitamos llevar nuestro aire el aire está en una mochila atrás es un sistema de soporte de bebida no solamente lleva el aire para respirar sino que ya vimos que en un momento no va a haber una mosca que absorbe distribuye el calor de la radiación solar pues en donde da el sol la gente se quema y en donde no da el sol la gente se congela entonces el traje tiene eso es un sistema de regulación térmica no solamente es calefacción sino también es como una especie de radiador para mantener el cuerpo en condiciones técnicas agradables que no le permitan a la persona trabajar suficientemente en el lugar donde esté en este caso en la vida y esto es una pieza de ingeniería muy compleja y hay otro detalle hasta la fecha si bien en las naves espaciales ya hoy en día los astronautas o cosmonautas o talconautas que estiran aire atmosférico que es el 21% de oxígeno el resto nitrógeno y otros pocos gases es como si está el aire atmosférico cuando usan o se introducen en los trajes espaciales deben estirar el oxígeno puro y eso hace que tengan que ir haciendo un cambio paulatino de pasar de estirar aire atmosférico a estirar una atmósfera de oxígeno arriba del 90% no es totalmente puro sino que es un oxígeno altamente concentrado y en lograr esas condiciones tardan alrededor de tres horas o sea tardan tres horas y salir de la escaseña una vez poste de la escaseña quiere decir que si hicieron salida de emergencia justo tenemos un problema tenemos acuadrona en el ser de filmación es eso es lo que veo en las películas cuando uno sabe de esto dice ahí no por favor alguien dice que estudiar física arruina las películas y biología también y química y quien aunque no haya estudiado o ha leído se va a presentar a veces entonces se convierte cuando se empieza a criticar la película en el cine termina corriendo la llave que de aquí porque tú estás espoleando o estás arruinando la emoción es de computación de las de policía estás usando internet explorer entonces se requiere un entrenamiento para poder usar un traje espacial y además tres horas una vez que está adentro para poder salir el entrenamiento se hace regularmente en albercas ahí está un astronauta de los Estados Unidos pues el astronauta y el cosmonauta de otra manera adentro de la gran alberca se le alcanza a percibir es un traje recípro un traje nuevo y este es para trabajar en el espacio por ejemplo reparando cosas que están ahorita orbitando en el espacio y hay otro problema cuando se quilla al espacio que los cohetes de agua hacen kaputnik es una tecnología altamente compleja y por lo tanto sujeta a falla a mayor probabilidad de falla que un Fox Dam y más difícil de reparar que un Fox Dam uno consigue pies la padrilla o la miscelánea los cohetes son la tecnología espacial es compleja y está sujeta a una multiplicidad de variables que pueden provocar fallas y hablando de viajes tripulados pues la falla no no es una opción o debe buscarse hacerse el diseño de sistemas de modo que la probabilidad de falla se reduzca lo más posible sea la mínima probabilidad de falla desafortunadamente cuando hacemos instrumentos cada vez más complejos al aumentar los componentes aumenta la probabilidad de falla exponencialmente entonces hay una lucha de los ingenieros para poder al hacer más complejos los sistemas al aumentar los componentes reducir de manera inversa la probabilidad de falla lo que se hace es que se hace un sistema redundante eso es extremadamente complejo el vuelo tripulado y ahora otra que lo que vemos abajo a la derecha lo vemos en la imagen la verdad es que lo es la falla cómo se observó la falla físicamente que experimentó Apolo 13 hace 46 años en su viaje a la luna y abajo a la derecha tenemos la nave espacial más compleja jamás construida tan compleja que tuvo los fallos de fallas en 1986 y en 2001 por eso fue que se activó ese negocio se dio que no era la nave al final de cuentas se encontró que no fue la mejor manera desde un punto de vista de eficiencia y no solo de economía para alcanzar la órbita baja hay otras formas más económicas y más eficientes aunque no tan de utilizarles como si soñó al traslador espacial el cual como les mencioné tenía altas probabilidades de falla al despegue cuando se diseñó hubo quien llegó a decir que la probabilidad de falla era cero o casi cero o sea me hagan unos 10 mil y así cero finalmente cuando los primeros no los pensaban que sería de un 30% si hacemos las cuentas con 135 vuelos y de esos dos con patales podemos hacer el cálculo de la probabilidad de falla fatal en contactos reales y es aquí una de ellas la de Challenger en enero de 1986 es por eso que debemos pensar en opciones una vez que encontramos las causas de las áreas y aquí les presento al doctor Richard Pilipey que formó parte de la comisión que investigó el accidente de Challenger el siniestro de Challenger y que con un experimento demostró cuál había sido uno de los errores más importantes de falla un experimento muy simple un vaso de agua con hielo en el que se muestró uno de los componentes de los fuentes de combustible sólido y demostró a todos que ese componente tenía que eficacia era un sello de hule el cual los fabricantes siempre podían soportar temperaturas muy bajas y mantenerse con flexibilidad suficiente para sellar las juntas de los cohetes y él demostró que a 2 grados 2-3 grados celsius que es lo que tiene el agua con hielo que era la temperatura que había cuando echaran el despego podría afectar la flexibilidad de estos sellos y que entonces permitirían la fuga del combustible por las juntas y no por la torera que fue la cosa que provocó el accidente fatal de la torera e incluso en los vuelos todavía en el experimental que buscan promover el turismo espacial ya se han presentado fallas fatales Grifin Calatis afortunadamente en un vuelo de prueba tuvo una falla y el copiloto fallecido en un accidente entonces es una tecnología altamente riesgosa porque es altamente compleja por lo que a veces debemos pensar que debe haber formas en las cuales podamos usar el espacio de una manera menos de eso para las personas sea que ya no mandemos personas a lo mejor mandemos autómatas y los autómatas o robots han estado en el imaginario humano desde hace un buen tiempo no sé si conozcan esta imagen Metropolis de Fitzland 1927 película de blanco y negro y muda la original en la época los que pusieron la versión con música de Queen y otros compositores donde se muestra un robot que desafortunadamente también termina teniendo un papel siniestro maligno el primer concepto de robot como autómata y además antropomórfico y con forma humana de hecho fue ideado mucho tiempo atrás como unos 400 años antes por Renato de la Bicha ya consiguió la posibilidad de hacer un nombre mecánico finalmente no solamente el misterio mecánico que debe tener varios conceptos y les digo hasta donde el imaginario sobre todo en los medios en el cine hablando de los 50's ya es un clásico la ciencia de los 50's y espacial además hablamos de robots hacia el espacio en el caso de Metropolis es una mujer robot en la tierra que se busca usarla para controlar a los trabajadores en este caso es un viaje a un planeta de planeta prohibido de formular un planeta y lleva un robot que se llama Robby por cierto no sé sería como robot en diminutivo que tiene una forma antropomórfica sigue la idea del robot antropomorfo un poco como el traje espacial antropomorfo fue tan icónico este que en la década de los 60's un otro que a su vez se volvió icónico el de perdidos en el espacio Lost in Space llegó a aparecer Robby ¿se fijan en las similitudes y diferencias entre el robot de los 50's y el robot de los 60's? el robot de los 50's tiene manos el robot de los 60's tiene tenaces o pienses ¿quién se? o que tiene ah, no tiene brazos de lácteos a diferencia de Robby su cabeza es está rara tiene una pecera aplastada parece una pastelera más que una pecera era un robot semiatropomorfo ya no tiene una forma exactamente humanoide entonces los robots finalmente alguien empieza a imaginar que no necesita tener forma humana finalmente debe ser un instrumento que pueda hacer una función de manera autónoma un autómata a veces apuntar con el remoto y esto es como lo imaginan incluso en el espacio los escritores de ficción ¿cómo es en la realidad? poco a poco si vamos viendo ya historias más recientes pues siguiendo un tanto pues seguimos en la ficción historias ficticias recientes y hoy llegar a cómo son en la realidad pues vemos de la izquierda un robot atropomorfo tripeo tripeo es un nombre original en inglés traducido a bueno pronunciado en inglés es C-C-P-O y su amigo le dice Chipio nada más de quitar la C y vemos un robot que no es antropomorfo es menos antropomorfo todavía que el robot de periodos en el espacio y ese se llamaba en la película R2-D2 en inglés R2-D2 y luego tontamente lo traducido de otra manera no nos se llama Arturo es R2-D2 eso es década de los 70 del siglo pasado si esta saga ha continuado por más de 30 años más de 40 años casi y ya tenemos la última versión bueno las últimas versiones esto es un poco anterior son los robots malos de la película literalmente que son antropomorfos y en la última el otro es tan bueno como un bebé y no se llama así B-B-8 pronunciado en inglés B-B-8 ¿bien? algunos hay que decir a traducirlo así algunos trabajaron como B-8 además se me llevó a B-8 eso pero bueno que ya sabemos antropomorfo aunque tiene todavía una visión cefálica no sé ahí como que todavía tenemos una visión tan antropocentrisa ¿cómo son los robots en realidad en el espacio? el de la izquierda es un robot uno de los primeros robots norteamericanos que exploraron la luna los surveyor o exploradores y eran robots porque de hecho tienen una mano mecánica que creo que se aprecia junto a la pierna izquierda del astronauta es un brazo mecánico que tiene una una cuchara al final para recoger por dominar introducirlo en un pequeño laboratorio geoquímico que llevaba este robot era un robot explorador geólogo y geoquímico que se enviaron antes de enviar los astronautas en el ámbito en este que es de la misión Apolo XII uno de los objetivos de la misión Apolo XII era recuperar algunos de los componentes e instrumentos de la de esta marxión de ellos en particular tenía interés en recuperar la cámara que es lo que tiene en la mano está tocando con la mano la astronauta en este caso es Alan Green y este es uno de los primeros robots soviéticos que exploró otro cuerpo celeste Venus es un robot venera es decir las naves venera las naves geológicas venera que descendieron en Venus cuya atmósfera es 90 veces más lisa que la de la de la Tierra es como estaba a 900 metros por debajo del mar y además está debido a efecto invernadero global Venus en su superficie está a 400 grados de la Tierra entonces ese robot fue diseñado con esa forma para soportar las grandes presiones y las grandes temperaturas en la superficie de Venus y funcionó durante algunas horas suficiente para tomar fotografías tomar algunos datos precisamente atmosféricos geoquímicos finalmente lo que vemos es que las formas de los robots pueden variar los robots se han disparado en el espacio tenemos ahí la imagen de uno de los robots que fueron enviados por la Unión Soviética a la Luna cuando se vieron que no iban a poder enviar posmonautas enviaron robots dos robots los de Luna Hot 1 y Luna Hot 2 que tuvieron un buen desempeño ahí tenemos la imagen en la imagen de la izquierda la distancia de corridas por estos robots sean robots no autónomos sean robots remotos abajo a la derecha tenemos al controlador que se encontraba en el Zoom y su tablero de control como se dan cuenta es un poco más complejo y más grande que el control de Netflix Fox entonces no se quejen de que estoy pero aquí está muy grandote estamos hablando de la tecnología de la década del 70 en 1971 en 1972 todas las televisiones de una forma soviética se envió un robot a Marte y esta es una de las primeras imágenes que tomó el robot no Viking Viking 1 Oriquín Go 1 en 1976 descendieron en julio de 1976 para celebrar el bicentenario de dependencia de los Estados Unidos de América pusieron la bandera en otro planeta para su bicentenario aquí pusimos una sobecreme en una de las formas y este se encuentra el Viking 1 los besos los dos Viking 1 y Viking 2 descendieron en Marte eran robots robots con un tipo de funciones de los urbeños que enviaban a la Luna llevaban un brazo robótico eran autónomos no se manejaban a control remoto de la Tierra porque una señal por la distancia y cuando está Marte cerca a la Tierra en su órbita más cercana en su posición más cercana a la Tierra la distancia que es de cerca de 500 millones de kilómetros no se menos si no me equivoco revisen los datos la señal te habla 7 minutos en ir y 7 minutos en regresar entonces usted dice Sargó muévete a la derecha hasta 7 minutos después le llega la distracción y 7 minutos después cuando ya reciben cuando se encuentran de que no reciben señal se van a dar cuenta que echaran al robot al Tierra es por eso que se escribe que se eran autónomos estos robots en general no se movía era un robot inmóvil igual que el Surveyor el robot Surveyor en los americanos no se movía a diferencia del robot probablemente en una host foriético he aquí una muestra un diagrama de cómo eran los dos los fijinos se ve ahí el brazo robótico con la cabeza una especie de cuchara con pinza para recolectar la muestra que ponía en los laboratorios bioquímicos y biológicos un laboratorio bioquímico que llevaban a Marte desafortunadamente el resultado fue no concluyente a la pregunta a alguien de Marte se respondió en dos palabras nadie sabe y a la fecha la respuesta es la misma hay bioquímicos nadie sabe no es ni sí ni no no sabemos porque los resultados a la fecha que se han hecho son no concluyentes respecto a mí entonces sea un robot inmóvil podemos llamar un robot sésil como llamamos en biología los organismos como las esponjas que nos mueven son organismos sésiles y hay una variedad de formas de robots sésiles que han ido a Marte por ejemplo tenemos el Phoenix que está abajo en la imagen ese es diferente a los en forma general a los Surveyor y a los Vikingo de hecho vemos que los Vikingo y los Surveyor eran limitados por pilas nucleares tenían un pequeño reactor nuclear de plutónio en cambio el Phoenix tiene ese foro porque tiene dos paneles solares que se exigen los lazos y tiene también un brazo robótico para tomar nuestras de suelo lo que buscaba Phoenix en Marte buscaba agua y se encontró agua solo que el agua sublime está el agua congelada y a la entrada de la temperatura se transforma en vapor directamente no se hace líquido eso fue lo que encontró Phoenix y desde entonces han enviado robots móviles robots rodantes al estilo de un soviético a Marte y los han enviado los norteamericanos arriba a la derecha tenemos el Curiosity ese descendió en Marte en 2012 antes del Curiosity descendió el Sojourner en 1997 desciende el 4 de julio de 1997 ahí se celebraron el mero día desciende y baja con un robot del tamaño de un horno de microondas alimentado por ciertas fotovotales eso es lo que se ve allá y NASA se les quedó atorado en una roca y ahí no se moría imagínense un horno de microondas estrellado contra una roca ahí se quedó la A por cierto de tiempo después a raíz de la muerte de K-6 en 1997 y 1996 la NASA declaró al sitio de descenso del señor de Marte como la estación Carl Seller después en la primera década de este siglo se vivió hace 16 años no hace 14 años 2012 hace 14 años se enviaron dos robots otra vez pero a diferencia de los distintos eran rodantes los rovers marcianos o rodantes o vagos marcianos bautizados Spirit y Opportunity bueno Opportunity sigue funcionando después de 14 años la garantía ya de 18 sigue funcionando y lo que vemos es en la parte superior es un panel fotogotónico muy grande entonces tiene dos cámaras en el pedestal lo que permite tomar imágenes bidimensionales tridimensionales estereoscópicas es un robot probablemente exploración geológica es un geólogo robótico y podemos observar que hay otras formas de robots las naves que enviamos más allá de la luna tienen que ser automáticas tienen que ser autómatas porque la distancia es tan grande que las señales de radiocomunicación tardan minutos hubo horas en alcanzar o tratando de regresar entonces tienen que ser robots y no son antropomórficos ninguno de esos tienen forma humana esta es en particular el robot que podemos llamar el robot estelar porque de hecho ya salió del sistema solar Voyager 1 Voyager 1 y su género de Voyager 2 está también ya en las fronteras del sistema solar que fueron explorados los planetas gigantes los planetas gasos estén del sistema solar entonces hemos explorado el espacio con robots y también hemos usado los robots para armar cosas en el espacio de hecho el transporte espacial que finalmente voló durante 30 años 135 vuelos a lo largo de 30 años pudo hacer cosas muy útiles muy prácticas y aprender mucho de cómo usar el espacio gracias a que los canadienses fabricaban un robot para los Estados Unidos que fue el brazo canadiense 1 el Canadá 1 que era el brazo con el que muchas veces se ponían en órbita los satélites se puso en órbita el Hubble el telescopio Hubble y se recuperó tres veces para repararlo y volver a poner en órbita por eso es que el Hubble sigue funcionando porque se le dio ese delicio a domicilio gracias al robot al robot que no es totalmente atropobrúrgico es como una parte del cuerpo humano nada más un brazo y hecho en Canadá por la agencia espacial canadiense entonces la agencia espacial canadiense no tiene coetes si ya tenía astronautas porque ellos quieren que su brazo robótico lo manejen canadiense también lo han manejado los canadiense y los ciudadanos de otros países pero que sepan que han sido canadiense son entrenados para ello y ese fue fundamental para poder y ahí tenemos una estructura en el lado derecho de la imagen que es una estructura en la que se probó si se podían hacer cosas más grandes en el espacio como la estación espacial eso fue en el año de hecho esta imagen es de 1985 fue cuando se puso en órbita el satélite Morelos 2 en esa misma misión se probó esa estructura de hecho ya no está el satélite Morelos 2 ya se sacó del habitáculo y se probó la construcción de una estructura larga de más de 100 metros hay un parche que dice México si Hughes fue el fabricante del satélite en México la Secretaría de Comisión de Transportes era la propietaria del satélite entonces por eso se hizo ahí en México en esa misma misión se probó la primera estructura con la que se basó después la construcción de la estación espacial internacional la cual no se podría haber construido si Canadá hubiera desarrollado los robots de forma de brazos los brazos robóticos la estación espacial internacional actualmente tiene dos brazos robóticos que tienen una doble función la primera es permitir a los astronautas acceder a las zonas más difíciles y remotas de la estación espacial para dar un entrenamiento entonces están usando obreros espaciales astronautas entrenados todos ellos con estudios universitarios para poder usar el brazo robótico como plataforma para reparar la estación espacial internacional y además otra función que tiene además de poder mover a los astronautas a la nueva estación lo cual representa el problema de que hay que esperar tres horas a que los astronautas que el oxígeno se le toque pueda salir y luego cuando eso sucede lo mismo tres horas se puede volver a entrar más unas seis horas que duró la misión de reparación quiere decir que el amigo estuvo dos horas afuera encerrado en su traje espacial en su nave espacial personal el brazo robótico también sigue para capturar o tomar naves de carga naves automáticas o remotamente manipuladas a distancia para enviar materiales alimentos a la estación especial de intención recoger los resultados de experimentos y otras cosas se tienen regresar a la tierra o incluso algunas que ya no se van a usar hay naves de carga no reutilizables llevan cosas son atrapadas por el brazo robótico canadiense conectadas a la estación espacial internacional se extrae lo que se quiere usar o que se necesita usar en la estación se mete la ropa sucia la ropa sucia no se lava en casa en la nave espacial en la estación espacial internacional la ropa sucia se arroja al almóster se arroja al incinerador que es la almóster como viene cayendo a 27 líquidos por hora el bote de ropa sucia pues entonces se quema y ahí se incinera la ropa sucia no se lava pero ya saben entonces se ve una estrella fugaz pían un deseo que los calcetines no caigan encima de ustedes imagínense la ropa anterior bueno ¿vieron la primera de la guerra de las galaxias de Star Wars cuando están entrenando Luke Skywalker su espada láser un pequeño satélite que le dispara un láser en ángel de ántica ángel microrobots no son espéricos son poliédricos se llaman spares aunque no sean spares y se han diseñado inicialmente para monitorear las estaciones internacionales por el interior no para entrenar astronautas en sus espadas hermanos no sino para trabajar con los astronautas en el monitoreo y mantenimiento de las estaciones internacionales se pretende que también puedan servir para dar entrenamiento u observación exterior hasta el momento se han trabajado en el informe interior aprovechamos para ver que están ahí las banderas de los que en ese momento eran países colaborando en las estaciones internacionales tenemos la bandera rusa la alemana la sueca Canadá Suiza Brasil Brasil colaboró en las estaciones internacionales ya no lo hace podría estar ahí otras banderas y ya para seguir con esto y poder terminar a pie a preguntas que nos acompañan aquí en el teatro en el auditorio finalmente los robots en el espacio están siendo decidos para colaborar con los astronautas porque un robot sería más eficiente en caso de una urgencia para en atender algún asunto afuera de las estaciones pacientes ya hay un estudio sucede algo y hay que salir a repararlo no te vas a esperar tres horas quizá para esas tres horas ya está muerto entonces para eso fue que se diseñó el Robonauta este de hecho es la segunda generación del Robonauta el Robonauta 2 construido por la NASA en colaboración con General Motors no solamente hacen automóviles y camiones y tanques hacen también robots espaciales costó muchísimo trabajo si es un robot antropomórfico porque la idea era que este robot pudiera usar las mismas herramientas que usan los astronautas de hecho tiene manos las cuales costó mucho trabajo hacerlas funcionar como manos humanas lo que a su vez entonces representa un conocimiento útil en ingeniería biológica para el diseño de mejores prótesis para las personas que por alguna situación médica o de accidentes pierden las enfermedades superiores entonces el Robonauta se diseñó para el mantenimiento exterior fundamentalmente de la estación de la estación internacional por eso inicialmente se diseñó sin piernas que es el productor son con brazos y la idea de que tenga una cabeza es de que este robot no sea autónomo sino que sea remotamente manipulado por los astronautas al medio interior de la estación de la estación internacional entonces tiene dos cámaras a modo de ojos que permiten una visión estereoscópica para que la astronauta sienta que está él reparando o atendiendo las misiles de la estación internacional internacional se vio que la mejor manera para poder mover el robonauta a lo largo de la estación internacional es en las estructuras que tiene con piernas como si fuera un chimpancé eso tiene piernas pero no tiene pies tiene unas tenazas o pinzas a modo de manos con las cuales se puede ir tomando de las agarraderas que originalmente se diseñaban para que los astronautas se movilizaran a lo largo de la estación de la estación internacional en las tareas de mantenimiento entonces el robonauta puede usar los pies para irse sujetando a la estación de la estación internacional mientras usa las manos para hacer las tareas de reparación esto está actualmente ya en prueba en la estación de la estación internacional en este momento se están haciendo múltiples pruebas por su clínica final muy bien el equivalente al movimiento a la función motriz fina que tenemos en las manos por ejemplo muchas veces es un tornillo muy pequeño que tiene que moverse casi como se dice que nos dice en los modelos y eso funciona en motrices finas no es el movimiento la función motriz gruesa que es cuando usamos un bat de béisbol sino es todo lo contrario cuando dibujamos cuando hacemos tareas finas funcionan incluso otras regiones del cerebro que tienen que aprender sin manipular como ven este es el torso del robonauta uno después el casco es un poco distinto es diferente de la cabeza y lo que sí vamos a traer es a el manipulador robot la persona el astronauta tal vez estaría manipulando el robot manejándolo y este tiene ruedas ¿por qué? la idea es que podría ser el acompañante robótico explorador no es Robby no es el robot de perdidos en el espacio es un robot diferente que estaría acompañando tal vez a Marte a los exploradores humanos quizá quizá no este ruedas quizá piernas esto todavía está a nivel experimental de hecho los robots que usamos muchas veces en la Tierra para tener unas tareas son robots que tienen formas de un genético aráquido funcionan mejor con piernas y con ruedas esto pensando en robots de uso terrestre pero cuando vamos a otros mundos si sus mundos son distintos a la Tierra por ejemplo los satélites helados de Saturno y de Júpiter pues ahorita hay naves robóticas orbitales como más similares a Voyager para explorar Saturno por ejemplo y sus satélites como el Célagos está Cassini todavía en funciones ahorita y ha encontrado que probablemente debajo del Célagos y de Diony haya un océano debajo de la corteza helada del satélite lo mismo de los satélites y si lo mismo se ha encontrado o algo similar en Europa Garnés y Calixto en Júpiter es por eso que ya Rusia está planificando una misión a Calixto no a Garnés y la NASA junto con la gesta espacial europea está ya trabajando en el diseño de una misión a Europa en particular satélite de Júpiter ¿cómo será el robot? sería la parte Cecil del robot la idea es que este es un diseño ruso como se dan cuenta está basado en el éxito de sus robots Ceciles venera que llegaron a menos este es el modelo que se tiene diseñado para Garnénez este es un diseño que están pensando en Europa pero la idea es atravesar la corteza congelada de los satélites y meter tal vez un submarino que es lo que se ve en el extremo derecho un robot subacuático ahí podemos aprender de los robots industriales que se usan por ejemplo en las satélites petroleras en la evolución profunda o los exploradores que han encontrado el titán por ejemplo en la década de los 80 fueron robots subacuáticos manipulados de manera remota desde la superficie los que usaron contra el titán y el Bismarck y otros movimientos solo que aquí hay que perforar y además hay que perforar el hielo que son varios kilómetros para finalmente meter un robot a ver en cuenta aquí ya es especulación ¿qué habrá allá? pues esto es su futuro son misiones que están planteadas para dentro de 20 a 30 años una misión espacial planetaria hoy en día toma como planificación de 5 a 10 años de realización de 10 a 15 años y de operación pueden llegar como el caso de los Voyager que salieron de la tierra en 1977 y todavía están operando ahorita en los límites del sistema solar más de 30 años después casi los que están operando ahorita la misión Voyager son hijos de los que diseñaron la misión de la prueba desde el principio entonces puede haber ahí un recambio generacional que es a que los invitamos con esta semana del espacio finalmente el robonauta los robots tienen un amplio uso en el espacio no solamente a trocomórficos sino no a de otras formas ¿de qué forma? depende del uso un fenómeno que encontramos en la biología los órganos y las partes de los organismos las partes que los componen tienen la forma que tienen depende de la función que van a llevar a cabo y el ángel en el que se encuentran los robots deben ser concebidos de maneras similares quizá para diseñar robots subacuáticos tendríamos que aprender más sobre organismos subacuáticos y sobre todo se encuentran en el que se encuentran en el que se encuentran entonces es un trabajo que tendrá que ser transdisciplinario no solo de los ingenieros que terminarán armando robots sino tal vez de hidrobiólogos que son los expertos en organismos subacuáticos y además con ingenieros de telecomunicación para sistemas de rastreo de comunicación los que hacen software para poder hacer los sistemas de autónomos inteligentes que le permitan a ese robot ser presente un robot inteligente que hay un tonto robot que pierde la misión entonces la invitación es a que piensen que este no piensen digan que este es su futuro si piensen que puede ser su futuro particular finalmente el límite ya no es el cielo que el límite está en el espacio y en el infinito y más allá gracias aplausos tenemos un poquito para preguntas porque hoy es el último día de actividades académicas en el trimestre de la universidad y su servidor laboral tiene que ir a ver las actas de puestos y no los muchachos me van a matar y no va a haber robot que me salga alguna pregunta alguna inquietud algún comentario ¿no tiene que ver algo la inteligencia artificial? sí sí mientras más autónomo el robot más inteligente tiene que ser decía alguien que mencioné yo que la zona del descenso del Soyurner de los Estados Unidos en Marte fue bautizada la estación Carl Sagan Carl Sagan quizá merecía ese nombre porque trabajó en las misiones de Kingwood él platicaba que pasó casi un año en Marte a través del robot explorando Marte usando los robots móviles y él llegó a mencionar que las naves de Kingwood eran tan inteligentes como un grillo solo que no tanto porque ni se morían entonces ya si comparamos los sistemas de cómputo y del software que usaban las Surveyor las Venera las Viking y las sondas que están alrededor de Marte de Venus que han estado orbitando Mercurio ahorita alrededor de Venus de hecho hubo una sonda recientemente norteamericana una sonda europea y ahorita una sonda japonesa en órbita de Venus Marte ya es multinacional el año pasado o el año pasado llegó una sonda publicada en la India y son semi-autónomas sino autónomas porque ya Marte digo la comunicación cuando están cerca cuando estamos en orbitamente cercanos a los dos alrededor del Sol los dos planetas el tiempo que tarda la señal de idas son 7000 y al revés son 7000 estamos hablando de cabeza en minutos de retraso entonces tiene ya que el sistema de cómputo debe tener un software que haga muy autónomo al robot a la rara orbital porque quizá cuando te das cuenta o ya chocó con un asteroide o ya se fue al fondo del cráter o del Marte al Canomis y se han explorado de hecho ya cráteres se han descendido a cráteres con los con el Spirit y con el Opportunity y de hecho la Curiosity descendió en el interior de un cráter en el cual en el centro hay una montaña que es la que se quiere explorar porque se sospecha y se ha encontrado y hay evidencia de que ese cráter tuvo agua abundante tuvo cuerpos de agua se han encontrado los múltiples que se encuentran en la tierra orgán y ánido agua se han encontrado múltiples compuestos oxidados con diferentes minerales entonces se tiene que trabajar de la mano con los diseñadores de software para poder hacer sistemas inteligentes y mientras más lejos sea la misión más inteligente tendrá que ser la disposición pero ¿qué va a programar el experto en cómputo en programación? pues tiene que ser es que si tu robot es de investigación biológica porque vas a llegar a Europa o a Ganymedes pues tienes que trabajar de la mano tú como hidrobiólogo con el diseñador de software e incluso con el ingeniero mecánico o mecatrónico que va a diseñar los dispositivos de maestría los dispositivos entre electronecánicos o electronecánicos ¿qué valor vas a poner? ¿qué tipo de penazas? ¿qué tipo de pinzas? ¿debe llevar alcates? ¿qué? ¿debe llevar redes para captura de muestras? ¿qué tipo de cestos? ¿qué tipo de dispositivos? habría que revisar la historia de la investigación subaquática desde uno de los primeros robots muy exitosos submarinos de investigación oceanográfica como Alvin fabricado por el Instituto Scripps en California hay experiencias francesas hay experiencias rusas entonces hay mucho conocimiento en diferentes áreas de actividades humanas que son útiles han sido útiles para la industria han sido útiles en exploración oceanográfica biológica y serán necesarias y llevarlas incluso más allá para la exploración de los océanos subcorticales que había en los atleticelados entonces a dónde quieres ir depende a dónde quieres ir lo que tienes que diseñar para llevar o mandar ya si estamos hablando de más a futuro en 2001 misiones tripuladas este me llaman en 2001 Arthur Cicler me imagino robots aunque el robot hubiera sido la nave completa este porque llevaba una computadora altamente inteligente HAL 9000 y podemos decir que el robot era toda la astronave se volvió loca y mató la circulación no era tan inteligente o quizás era tan inteligente que se volvió mucho peor con inteligencia algo más bueno pues la invitación a que sigan acá acá menciona robots en el espacio robots para hacer misiones más que humanos porque son más adaptables como en este caso entonces por ejemplo nuestro cuerpo ha sido adaptado a cierto medio si tuviéramos la capacidad de multiplicar entonces nuestros propios cuerpos con más tecnología podríamos decir hacia un punto o una visión transhumanista combinado con la tecnología podríamos entonces ir cambiando conforme vamos explorando nuevos mundos en el papel suena posible pero estás tocando otros puntos que abordan no traseas de conocimiento humano que ahora son muy importantes por ejemplo la ética en biología en particular a partir de la revolución que se dio con el descubrimiento de la estructura del ADN y el código genético y el posterior descubrimiento de las enzimas que regulan el funcionamiento de esto y que aprendimos a usarlas hemos podido manipular los acionucleicos y fue entonces cuando retornó la preocupación de las personas por qué están naciendo los científicos locos no, no, no somos científicos locos no pretendemos conquistar el mundo queremos aprender mejor para hacer mejor las cosas en el pasado y buscar mejor de mejor manera beneficios para la humanidad diferentes a través de la ingeniería genética a través de la ingeniería biomédica a través de la ingeniería biomecatrónica por ejemplo hablamos que al aprender a hacer mejores robots nos permitirá hacer mejores prótesis para las personas que se den actas a sus cuerpos y no solamente mejores prótesis para las primidades para las piernas tal vez sino tal vez recordando esa serie de la época de los 70 se den un reiónico ojos de reemplazo oídos de reemplazo ya hay más de reemplazo no sé corazones de reemplazo riñones de reemplazo la nanotecnología que ha ha crecido a partir del conocimiento del funcionamiento de las proteínas ya no de la parte no biológica no de la ingeniería o de la ciencia inorgánica hacia los organismos sino al revés a partir de entender mejor cómo funcionan las biomoléculas hemos aprendido a hacer moléculas artificiales parecidas a las biológicas y se está hablando actualmente de nanorobots por los cuales curar enfermedades a través del interior del cuerpo mismo ya hubo algunas novelas que se llevaron incluso hasta el cine en ficción hay una película también de la época de los cines de los 60 se llama un viaje fantástico donde hacen chiquitos a los médicos que van a operar a un coágulo a una persona muy importante el problema de ahí cuando uno es neurólogo sabe de neurobiología sabe que cuando hace chiquitos no ahora mismo más tanto se hace entonces a lo mejor ya no podrían reducir al equipo de médicos podrían ser medio brutos y no podrían atender al al personaje es ficción y lo importante era emocionar el problema pero el hecho de que tengamos ya nanorobots permite a través no de humanos chiquitos sino de robots muy pequeñitos preparar por el interior de las personas pensar en modificar el cuerpo humano para adaptarlo a ambientes diversos quizá la verdad es mi hipótesis que sería con el transportador espacial es una muy buena idea que quizá la podamos hacer y quizá al final no resulte este rentable eficiente más que rentable eficiente el transportador espacial le mostró ser muy poco eficiente además de muy caro si realmente es muy poco eficiente pensar en modificar el cuerpo humano para que sea funcional pues al no matar va a quedar la cabeza quizá en el cerebro es difícil pensar en eso creo que lo más factible sería o enviar robots o quizá llamar un callamento de trajes espaciales como los que se usan para explorar el fondo oceánico no solamente hay submarinos como el árbol que es una cosa rara que tiene una esfera que es de veneros muy pequeñita por donde ven los circulantes hay algunas naves subacuáticas que tienen forma de cuerpo humano y el investigador manipula las cosas no como antes porque las presiones que son muy grandes mientras más profundo es cada 10 metros de columna de agua salada de agua de mar equivale a una almohada bajaste 10 metros bajaste una atmósfera pero aquí tienes 2 atmósferas la atmósfera normal y 10 metros de agua bajas 100 metros tienes 10 atmósferas bajas 1000 metros tienes 100 atmósferas bajas a donde está el Titanic 5000 metros 5 kilómetros estás hablando de 500 atmósferas todo así aplasta entonces se hacen se han hecho submarinos antropomórticos para que personas bajen de manera individual ya sea para la industria petrolera por ejemplo o para la investigación esanográfica pero son poco eficientes son poco eficientes quizá no lo sea como se tiene pensado ya en la situación esencial trabajar en colaboración con los gobiernos además Isaac Asimov bioquímico doctor en bioquímica y el más pronóstico sector de ciencia ficción del siglo XX él ya hablaba de los principios de los robots estableció un decálogo de los robots y el albergue en uno de los robots es no le harás daño a un humano y de hecho pensando en inteligencia artificial así es como se programan los robots debe trabajar para el bien de los humanos y no para el mal de los humanos ¿cierto? da pie a o pensar estas cosas pero por eso ya acudía al concepto de ética en biología está patente todos los días en la investigación biológica sobre todo que cuando es aplicable a humanos directamente se programan en directa en alimentos en medicina en la revisión bioética de estos proyectos si estamos pensando en el diario humano es el espacio se tiene que considerar también un aspecto ético si estamos pensando en el diario humano es amarte con la posibilidad de que tal vez no regresen debemos tomar también los aspectos en cuenta los aspectos éticos de las medicinas finalmente la exploración del espacio igual que la administración científica al menos los científicos profesionales de las de veras la hacemos para el bien de la humanidad no conozco yo personalmente ni ser realmente algún científico importante que por causas malévolas se ha pretendido hacer mal la humanidad si algunos el 50% de los científicos del mundo trabajan para la industria bélica de sus países pero están trabajando el beneficio de la humanidad de sus países el problema es que los humanos tienen los conflictos si resolvemos los conflictos humanos resolveríamos los conflictos también entonces lo interesante es que cuando hablamos del espacio hablamos de muchas necesidades entonces hay que pensar más allá hay que pensar más allá ¿qué es la cuestión? física unos otros compañeros de ingeniería eléctrica que hacen robots y de ahí tenemos que impulsar mucho las áreas de robótica de la BAN tanto en Zapalapa como en Estaposalco hubo muchachos de Estaposalco que participaron diseñando armando construyendo y enviando al centro de placer que había hace cuatro años un robot para minar la luna concursaron contra 45 universidades del mundo y quedaron en el lugar 11 o 12 creo no era nada más el problema es que ese programa de robótica de la BAN de Zaposalco está truncado tenemos que impulsarlo tenemos que rescatarlo retomarlo e impulsarlo y las áreas de robótica que tenemos aquí en la unidad se han enfocado un poco más al uso de los robots para fines educativos yo creo que teníamos que pensar mucho más allá y por eso es que estamos invitando a estas reuniones que hagan mis compañeros y piensen a lo loco en cosas que se puedan hacer más allá y ya cerramos con este comentario que tiramos yo estoy como optimista en un proyecto llamado el proyecto Venus una economía basada en recursos en el cual proponen una reingeniería social a través del comportamiento humano etc entonces con el avance de la tecnología minimizar los precios a tal grado y que tenga que haber un cambio social al punto en que deje de usarse el dinero con el avance de la tecnología puesto que se vuelve tan abundante que la oferta se vuelve tan barata de producir que bueno causa un equilibrio en el cual no necesitas el uso de dinero con eso se podrían resolver muchos problemas una vez resolviendo estos problemas de arrestres del planeta podríamos tener o tendríamos un menor uso en cuanto a a la tecnología con propósitos monetarios en vez de ser propósitos monetarios tener propósitos del bien de la humanidad por lo tanto se eliminaría muchos conflictos o muchos problemas y se podría rediseñar de forma o que el objetivo principal no sea la ganancia como suele ser en muchos casos aparte del descubrimiento sino que esté únicamente enfocado en el descubrimiento o en el esparcimiento de la humanidad que bueno está muy interesante en el enfoque que tiene sin embargo creo que ese tipo de ideas vemos discutidas muy seriamente muy seriamente y con el mayor número de elementos de información posibles porque si revisamos la historia de la humanidad en las grandes sociedades alrededor del mundo es curioso observar que todas de alguna manera desarrollaban el concepto de moneda todas las que tuvieron desarrollos en civilizaciones ya más avanzadas con conocimiento de la que hoy en día podemos llamar científico aunque no la ciencia surge como la que la conocemos en el nacimiento europeo pero tenemos conocimiento en matemáticas en astronomía en medicina en diferentes sociedades alrededor del mundo como en el caso de México en la zona mayor de hecho avanzaban muchísimas matemáticas en astronomía en economía desafortunadamente ese conocimiento se perdió lo hemos rescatado por el trabajo de los antropólogos los arqueólogos pero no contribuyó digamos a nuestra sociedad actual no es que los males inventaron el cero sí pero no nos llegó su cero el cero nos llegó de la línea a través de los árabes el cero que usamos actualmente en el mundo no es el cero maya no usamos las matemáticas mayas no usamos el sistema vigisimal maya es una conocida de laboratorio vamos a decir o de museo de antropología porque cuando llegamos europeos a este continente ya las sociedades mayas ya su cultura había decaído las grandes ciudades de ese estado que habían desarrollado por ese conocimiento ya no existían habían sucumbido a causa de las consecuencias de la alteración que hicieron ellos de su ambiente generando una especie como de cambio climático local que llevó a que las ciudades crean que sean armadas y junto con eso su cultura rica en llamamos de ciencia ciencia moderna no la podemos llamar no la no la equiparemos a la ciencia moderna pero hay similitudes así como los mayas otras civilizaciones han desarrollado el concepto de moneda con diferentes instrumentos finalmente las sociedades nomádicas como los club del desierto de Namibia en Sudáfrica o los grupos que se han desarrollado en la zona de la cuenca del Amazonas o del sureste de Asia no tenemos mucha información de los otros grupos en América del Norte o Mesoamérica porque nos falta mucha información porque se perdió o no desarrollaban una cultura de escritura no tenían una escritura como tal no tenían documentos a través de los que podían saber exactamente cómo vivían no hay evidencia de que han desarrollado el concepto de moneda pero no así las grandes civilizaciones entonces pensar en que podamos dejar de lado el concepto de moneda en nuestra civilización global actual hay que revisarlo no me cierro a ello habría que decir así esta fila me encantaría pero es factible yo quería que el desbordador volara 400 veces no vola más que 135 o sea finalmente el experimento se te dice si es o no cierto lo que estás pensando y te invitaría a que estudieras por ejemplo a uno de los fundadores del concepto de la teoría monetaria actual mi corazón si es del sistema idocéntrico no solamente era médico como se llama canónico de la iglesia católica o sea abrogado experto en la ley canónica era matemático y dentro de las matemáticas se desarrolló una teoría económica sobre la moneda y esa teoría económica sobre la moneda esa teoría monetaria es la base de todas las teorías de todos los modelos militares que se han desarrollado en el mundo occidental desde entonces entonces hay que revisar el uso para ver ese capítulo para ver si pudiera pero no es hay que trabajarlo pero sobre todo hay que comunicarse muy horizontalmente con otras formas de pensar otros conocimientos otras informaciones porque eso nos permitirá saber si el tipo de sociedad que queremos hacer en el espacio en colonias o en donde nos expandamos como manera por necesidad como operará algo que es curioso es que si bien el espacio se empezó a explorar a raíz de la guerra fría o un conflicto entre dos grandes naciones que iría por dominar el mundo hoy en día esas dos grandes naciones los descendientes de esas dos grandes naciones esas dos potencias nucleares incluso están juntas en estaciones especialmente internacional y cuando tú hablas con ellos cuando están allá arriba no con sus presidentes o legisladores o gobernadores o hasta sus líderes empresariales no cuando hablas con ellos lo primero que te dicen es que nuestros líderes deben estar aquí hablando de espacio porque cuando estamos acá arriba sabemos que todos somos interdependientes y que si algo llega a suceder en el interior de la estación especial internacional o al exterior que afecta a la estación especial internacional todos necesitamos de todos para poder salvarlos aquí no no aunque todos tienen su bandera saben que la bandera pasa a segundo término cuando de su prevención se está ya no importa si eres ruso si eres norteamericano si eres musulmán si eres ortodoxo cristiano que son los rusos de hecho ha habido astronautas fieles de Bizlán en el espacio hubo un creo que era de Tailandia ¿cómo le va a hacer para rezar si está tiene que arrodillarse y bajar la cabeza también cuando lo ve si va a estar trozando tendría que hacer la disposición para que pudieras cumplir con sus obligaciones de su fe religiosa hay astronautas religiosos astronautas no religiosos todos han estudiado una carrera científica pero hay científicos creyentes y no creyentes pero cuando están allá se dan cuenta que aunque siguen procesando y siguen comiendo la ensalada rusa por cierto tienen los demás no porque es cultural porque es cultural tienen sus culturas locales pero cuando están allá arriba son una sociedad diferente tenemos mucho que aprender del espacio como sociedades terrestres y eso sí confío en que nos podrán dar un futuro mejor si antes no nos matamos el tiempo chicos muy breve muy breve disculpe un país del primer mundo que diferencia tiene en los avances robóticos con empresas que están diseñando robots como en este caso para mandarlos al espacio y México en comparación con una empresa que desarrolla robots y con un país del primer mundo que implementa robots que atraso tendría pues a nivel de conocimiento ofrecen de licencia a nivel de conocimiento para desarrollar robots de cualquier tipo del principio es el mismo también es así que acá hay los periódicos que estudiantes de politécnico ganaron medalla de oro en el concurso de la robótica en la zona estudiantes de la AMA quedaron en medalla de plan estudiantes de la AMA quedaron en el lugar 12 en robots NAX que no es malo no es malo en el lugar 12 los jóvenes que hoy en día están aprendiendo de esto y de otras cosas se van dentro con cualquier joven de la misma edad del mismo nivel de estudios de cualquier lugar del mundo ¿cuál es la diferencia? la toma de decisiones a partir de dos ámbitos número uno quienes hacen las bellas y gobiernan quienes las ejecutan y quienes invierten en eso en general en general si uno revisa los currícula y la cultura de la mayoría de quienes están en esas posiciones de toma de decisión tienen lo que Carl Zehler llamaba un fuerte analfabetismo científico y si a eso le llamamos un muy débil nacionalismo eso explica por qué países como México no solo México pero sí países como México estamos en la práctica a nivel ya del uso de la ciencia y la tecnología atrasado respecto a otros países no es por capacidad intelectual es por voluntad y toma decisiones de vamos a hacer esto y lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer simplemente ahorita hablando de tecnología espacial las celdas fotovoltaicas se usan originalmente en el espacio y se seguimos usando en el espacio las tenemos acá arriba en el edificio del edificio B ahí está el laboratorio de la UAM de celdas fotovoltaicas pero la UAM no está asociada a una empresa o a una empresa de la UAM ni de la UAM está asociada a una empresa mexicana que fabrique celdas fotovoltaicas las importamos de otros países porque eso sabemos cómo son y cómo se hacen en Puebla se hacen hay plantas universitarias para hacer celdas fotovoltaicas ¿por qué no las estamos fabricando? porque necesitamos lavarles el cerebro a los inversionistas y que se avienten que realmente se den cuenta que es más rentable al país y a ellos fabricar que comprar ese es un problema cultural y por eso es que hicimos esta semana la cronautica en la UAM en esta ocasión y en octubre el próximo habremos la semana en el día del espacio por la operación por la fiscal mexicana que es con quien organizamos esta semana la cronautica aquí mismo en la UAM y esperamos que en otras de las unidades tengamos más actividades en el mes de octubre del 4 al 10 de octubre será la semana en el día del espacio entonces los invitamos incluso a que nos compartan sus inquietudes y que nos digan qué hacemos no tenemos todavía el programa de actividades para la semana en el día del espacio entonces ya sea que sean amigos de la comunidad de la UAM o amigos que nos visitan los invitamos a que trabajemos juntos con adaptando ideas y desarrollándolas lo importante no solamente tener ideas sino ponerlas en práctica y pues no crean no tienen nada de nada los harían de botear finalmente como decía por ahí no sé si lo hicieron en la realidad pero lo hicieron en la película no Vox no Vox Rogers si no hay billete no hay astronautas cuando están los astronautas del Mercurio del Mercurio este eh podemos hacer cosas con pocos recursos económicos monetarios con poco dinero con chatarra podemos hacer cosas así lo hace la NASA los dos robots rovers que llegaban a Marte el radar de la escena pulsado lo tomaron de dos F-16 desechados de la fuerza aérea fueron a a terrenos en donde no tienen un montón de aviones de desuso fueron a sacar radares de aviones los probaron vieron dos que funcionaban bien hicieron pruebas de vuelo los certificaron los pusieron en las naves y funcionaron así trabajan las agencias sociales internacionales con chatarra reciclan cosas podemos hacerlo díganos qué hacemos díganos qué hacemos nosotros nosotros no podemos los profesores del agua o del maná o del polio o de la universidad de Nueva León o de la Veracruzana de la que sea nosotros no podemos para empezar somos universidades públicas somos del país somos de la sociedad y también colaboramos con universidades privadas hemos traído diferentes trabajos de colaboración con la hidroamericana con el terreno con los universidades finalmente cuando se tienen ganas se hacen las cosas cuando estamos en la desidia no, luego, para qué es lo que nos mata el desinterés la desidia y el egoísmo y cuando está uno arriesgando la vida y tienes tres minutos para tapar el hoyo porque es lo que más que puedes aguantar sin respirar entrenando puedes durar hasta seis pero la gente comina corriente en tres minutos sin oxígeno y se muere tres días sin agua te mueres tres semanas sin comida te mueres por eso todo esto se está trabajando para permanecer en el espacio más de tres semanas y tenemos 16 años en la estación espacial que eran los pobres hay estudiantes de la Universidad de Xochimilco que han estado trabajando en el diseño de sistemas de producción de oxígeno a partir de microagres y con eso pueden ser sistemas cerrados por ejemplo para estaciones espaciales no solamente para capturar el uso de carbono y mitigar el cambio climático etcétera no, se puede hacer también para más allá para purificación de agua para migrar seducionales hay muchas cosas que se pueden hacer con poco recuso este vamos cerrando porque tenemos incluso la entrega del auditorio ya nos ocurríamos más lo que habíamos pensado originalmente los invitados siguen discutiendo tenemos este un grupo en Facebook que se llama Astro y otro que se llama One a algo a lo estacial bueno se pueden se pueden buscar busquen mis redes sociales raul.alva.968 en Facebook y arroba alva.v alva.gerraulto seguido en músculas en Twitter ahí está también mi dirección de mi sitio web de la UAM y ahí estamos poniendo información cuatro profesores que colaboramos en esto sobre lo que estamos haciendo y dónde nos pasen sus ideas para que trabajemos juntos no las vamos a hacer nosotros no nos interesa borrar la necesidad de nadie trabajo tenemos para echar a las nuestras ya estamos muy ocupados en eso pero podemos colaborar con otras personas grupos sociales entonces nos invitamos a eso a que hagamos trabajo o sinergia para que cada quien con sus esferas de influencia podamos beneficiar a la sociedad de la que nos debemos que es la sociedad mexicana y la sociedad mundial entonces por lo pronto agradecemos su asistencia su presencia y los invitamos a que continuemos discutiendo y hablando y agarrando en el chongo espacial de aquí hasta el infinito y más allá no nos despedimos nos seguimos viendo cotidianamente en la universidad y nos vemos de nuevo para discutir ya en estos espacios en particulares en la semana mundial de espacio del 4 al 10 de octubre próximo gracias